Lo mismo que vos Lo mismo que vos Y aún tengo ganas De andar peleando A la cosa de la vida Que duele más Ganas Aquellas Mismas brindas A las atrevidas De requechar Si un tropezón Te hace empujar Una emoción Me hace llorar Pero de ganas Mejor me abrimos Todavía tengo ganas Para soñar Me asusta pensar El mundo en que estoy Que los noticieros sean de convoy Que un día mi suerte Se pueda dar Entonces qué importa Quién era Y quién soy Verás Que tu par no es par No es par Que la media No está en la mitad Te mira a volar Como Superman O la pensadora Nos manda al diván Y aún Tengo ganas De andar Peleándole a la cosa de la vida Que duele más Que duele más Sin ganas Aquellas Mismas Y estas ganas A las atrevidas De requechar Si un tropezol Te hace empujar Una emoción Me hace llorar Pero de ganas Mejor me abrimos Todavía tengo ganas Para soñar Me van a morir Y el ruido Infernal Total Los silencios Me van a jodar